Bajamos calentando. Delante, detrás. Marca el ritmo, porque si no, no nos solamos, ¿eh? Queremos que ir a la vez. Un, dos, tres. 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 Cambiamos de pierna. Salto, ojo a izquierda. Tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué es pasando de mí, eh? Salto, vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, cambiamos de pierna. Un, dos, tres. ¿Con qué quieres hablar de mí? Pues mírame, porque no, si lo hablas. ¿Qué es pasando de mí? Un, dos, tres.